Sigue siendo nota el volcán Popocatépetl, el día de ayer se dio a conocer que pues se mantiene el cambio de semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, por ello el día de ayer hubo una reunión de los integrantes de la mesa de la coordinación estatal para la construcción de la paz en el estado de Morelos, ahí se dio a conocer que las diferentes dependencias se encuentran al pendiente para tomar las medidas correspondientes en caso de contingencia, la coordinación de protección civil informó que se están llevando a cabo recorridos de supervisión en los municipios de Hueyapano, Cuituco, Temoac, Tetela del Volcán, Yecapixtla y Sacualpan de Amilpas, el general de brigada diplomado de estado mayor Antonio Ramírez Escobedo, comandante de la 24 zona militar indicó que se cuenta con más de mil elementos para ser desplegados en dichas demarcaciones en caso de requerirse, asimismo la Comisión Estatal de Seguridad Pública aseguró que tiene listo el helicóptero para realizar recorridos, además de autobuses y patrullas para trasladar a la gente, como medida preventiva a partir de este 23 de mayo, las autoridades de la Secretaría de Salud dieron a conocer que 194 planteles de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior de las zonas cercanas al volcán tomarán clases de manera virtual y a distancia a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Ese es el secretario de educación, ¿verdad? Si dice algo el secretario, vamos a escuchar al secretario de educación porque esto es lo más relevante de esta reunión, 194 escuelas desde inicial hasta superior se van a virtuales, escuche lo que dijo el secretario de educación de Morelos. Esta medida debemos registrarla como una medida de prevención que nos permita tener la certeza de que no se afectará a los niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro estado en la región para que podamos darle seguridad, tanto a los docentes como a los padres de familia. Bueno, pues ya que estamos en esas, también escuchemos al secretario de salud que estuvo presente, le digo fue una reunión interinstitucional, también la posición de la Secretaría de Salud ante lo que está pasando con la alerta del volcán Popocatépetl. Y en caso de padecer dolor de cabeza, tos, dificultad al respirar, secreción nasal, irritación de ojos, garganta y nariz, las personas no deben automedicarse, deben acudir a su centro de salud o unidad médica más cercana o bien ingresar a la plataforma que tenemos en servicio de salud habilitada desde el inicio de la pandemia, que es saludparatodos.ssm.gov.mx para que a través de una línea virtual reciban asesoría médica. La instrucción que tenemos de nuestro gobernador es trabajar permanentemente y continuamente en beneficio de la salud de la población. Ahí tiene usted parte de lo que se dijo en esta reunión, en donde también fíjese que el coordinador estatal de protección civil Morelos, Víctor Manuel Mercado Salcedo, precisó que el plan Fuerza Tarea Popocatépetl está constituido por las siguientes dependencias en la sección 1. Bueno, mejor que lo diga él, ahí lo tenemos, al coordinador estatal de protección civil que nos comente también. Lo interesante de esto es que dice que hay un plan Fuerza Tarea Popocatépetl con ocho secciones integradas por diferentes dependencias. Entonces, escuchemos al coordinador de protección civil. El cambio de fase del semáforo tiene como consecuencia para el estado de Morelos seguir preparándose todas las medidas preventivas, todas las medidas previas para que en caso de que aumente la intensidad del volcán Popocatépetl, estamos en condiciones de evacuar de manera selectiva a las comunidades que el Centro Nacional de Prevención de Desastres nos dirá. Por lo tanto, seguimos en amarillo, fase 3, seguimos en la etapa de prevención. Bien, pues ahí tiene, dicho así, bueno, también se habló de albergues, que hay transporte, que hay transporte, que hay albergues, que ya se revisaron las rutas de evacuación. Dicho así, le digo, pareciera que todo está bajo control y preparado el gobierno del estado. Sin embargo, pues nos dejó inquietos ayer la llamada que hicimos con la síndica de Tetela del Volcán, que dijo, no, pues aquí no ha venido el gobierno, no hay plan, no sabemos nada, no hay coordinación. En fin, bueno, pues ojalá que esta reunión, también hay que decirlo, fue ayer, pues ya haya incluido a los municipios que están aledaños al volcán Popocatépetl, porque la alerta se mantiene, hay preocupación de que vaya a ser erupción, y entonces sí, pues todo va a cambiar. Ojalá que todo esto que se dijo sea real y de veras el gobierno del estado tenga el control de todo lo que ahí se dijo. Las posibles evacuaciones, dicen, están preparados, hay unidades para poder, 500 unidades, está el helicóptero, los caminos, dicen, están razonablemente en buenas condiciones, en fin. Así es, así es lo que estamos diciendo. Así es que, bueno, insistiremos en que estemos en alerta, usted también escuche solamente la información oficial, no haga caso a cosas que se digan contrarias o que no estén sustentadas, y desde luego, desde luego, pues no acercarse al volcán. Gracias.